¿Qué tal? Buen día. La verdad que el balance resulta positivo, por supuesto que hay que esperar a ver por ahí alguna información que hoy no tengamos y que después sí, pero la verdad que hablamos con todos los integrantes de las fuerzas de seguridad, con los jefes, también con los diferentes compañeros del área de juventud que estuvieron presentes y la verdad que el resultado y el balance es positivo, por supuesto que como digo siempre soy una persona que hace mea culpas o críticas, siempre va a haber cosas para mejorar en cuanto a la organización de los ingresos, en cuanto a la presencia por ahí o la utilización de pirotecnia, que eso generó más de 30 llamados al 147 por quejas de los vecinos y me parece que hace falta y hay que hacer un paréntesis en ese sentido porque lo ponen en cabeza del intendente o en cabeza de la secretaría cuando la realidad es que Mercedes no tiene una ordenanza que prohíba la pirotecnia, todo lo contrario, la única ordenanza que hay habla sobre la comercialización, ni siquiera sobre el uso, por ahí después en una ordenanza en contrasalgo de que sí se requiere autorización o no, pero no hay nada escrito ni determinado, entonces sí hay que aclarar que hay tres ordenanzas que se encuentran en el Consejo Deliberante, en la Comisión de Seguridad, nosotros emitimos nuestra opinión respecto a la conveniencia o no de la prohibición de pirotecnia, de la utilización, venta, copio y demás y consideramos que es necesario que participe en esas reuniones y en la confección de una ordenanza del área pertinente que pertenece a la Dirección de Bomberos y Explosivos de la Provincia de Buenos Aires, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que tiene sede en Luján, que son los competentes en la materia y los especializados quienes nos pueden ayudar para resolver esta gran problemática que tenemos como sociedad. ¿Esta utilización de la pirotecnia puede ser introducida dentro de la ordenanza de ruidos molestos? Está introducida dentro de la ordenanza de ruidos molestos, pero no se puede medir, pasa lo mismo que con los caños de escape. Sí, la mala utilización del caño de escape o que no sea el reglamentario, necesariamente se podía medir con el decibelímetro. No llega, no es un aparato que esté confeccionado ni fue creado para poder medir esos ruidos, entonces claramente no los mide. Ha pasado el día de la primavera, el comienzo del día de la primavera, lo festejo, hoy estamos hablando de pirotecnia, no estamos hablando de chicos que han sufrido inconvenientes, de hechos de violencia. Mirá, totalmente, eso lo hablé hoy a la mañana con algunos compañeros de la radio que les explicaba eso mismo, les decía, estamos hablando de pirotecnia, no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de la escalada de violencia, en esto lo dijo el intendente muchas veces y lo vuelvo a repetir yo, no es que esta gestión solamente empezó a trabajar con el día de la primavera, esto viene trabajándose de años anteriores. Cada año hay algo que mejora la situación, en ese sentido hay que rescatar que los jóvenes se pusieron de acuerdo entre ellos a ver quién entraba primero y quién entraba segundo, que eso es algo que se escucharon y se respetaron independientemente de las diferencias. Y algo muy bueno que pasó ayer es que hubo cuatro fiestas, pero los adolescentes y jóvenes de todas las instituciones públicas y privadas de Mercedes fueron a las fiestas, eligieron a ver qué banda les gustaba más para ver a qué fiesta iban, si era el original o era otra banda. Pero la realidad es que eso vale la pena decirlo y vale la pena aclararlo, que los jóvenes están integrándose, que por supuesto que pueden tener diferencias y que uno trabaja por una primavera segura, pero que hoy podemos decir, bueno, no hubo un hecho de violencia grave, no hubo que lamentar ninguna pelea ni ningún resultado negativo de que un grupo termine mal una fiesta o lo que fuera, sino que se festejó con eso, con alegría, que es lo que todos buscan en el Día del Estudiante. ¿Cómo vio el compromiso de los padres este año? El compromiso de los padres, como siempre, hubo muchísima presencia de padres, hay, la verdad que tanto en la previa que nosotros nos juntamos acá muchas veces para que pidan la autorización, que necesitamos, que falta esto, falta el seguro, y la verdad que el día de vuelta fue muy bueno, hoy algunos padres de algunas instituciones se comunicaron con nosotros para, bueno, decir, bueno, ya pasó el día, gracias por todo el acompañamiento que hubo, porque la verdad que nosotros en ese sentido siempre lo que dije hace un ratito es eso, sabemos que el Día del Estudiante es para festejarlo, que los jóvenes quieren divertirse, y lo que tenemos que buscar es cómo propositivamente hablamos del día, no sacar el eje desde la violencia, sino desde compartir entre todos los jóvenes el Día del Estudiante, y eso creo que tuvo sus frutos. La última, uno entiende que, digo, más allá de que haya salido todo bien, ha habido un esfuerzo, un trabajo que ha tenido la presencia de ustedes como Secretaría, mucha policía, incluso gente que no viene de acá, policía local. Sí, sí, hubo mucha presencia de nosotros, también del área de juventud, todos, lo que pasa es que, bueno, como no los ven uniformados, por ahí se piensan que son padres o amigos o propios jóvenes, acompañaron todas las caravanas y los lugares para que se respete el horario, para que vayan siguiendo los acuerdos que habíamos quedado previamente, y bueno, en ese sentido la verdad que hay que felicitar a la coordinación de juventud y a todo el equipo que ayer estuvo presente, y sí, policía, hubo, de otros lados lo único que vinieron fueron de explosivos, por si hiciera necesidad que participe, pero la verdad que lo hicimos con policía comunal y policía local, y el grupo GAD por si necesitaba, pero gracias a Dios no fue necesario. Muchas gracias.